¿Te has grabado teniendo s***o o tú has grabado a alguien? Es la verdad y quiero solo la verdad, cabrón. Ay, güey, ya me estoy ensustando. ¿Grabado a alguien? ¿Se refieren como, o sea, de... No te explico, yo no te explico. ¿Te has grabado a alguien o te han grabado? Sí. Sí, te voy a explicar, a ver, ahí les va. Puedo explicarlo. Porque luego también cómo juzgan, en realidad. Ay, no sé qué, no, no. Acuérdate que de aquí agarran para notas, pero... Sí, porque al rato va a ser, se grabó y lo dijo. No, no, fue hace mucho tiempo. Te lo estaban metiendo, seguramente. Qué p***o. Bueno, a ver, estábamos, pues, en la intimidad, ¿no? En lo que viene siendo el delicioso. Con Rosa Concha. No, ni siquiera fue con él. Y de repente, pues dijimos, oye, pues vamos a grabarnos nada más para después verlo y ver nuestros errores. Hacer la receta. ¡Ah! ¡Ven! 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 Mejorar con cada experiencia, ¿no? Me imagino. Hazle zoom a esa madre. No se ve, no se ve. Vaya disertación. Bueno, entonces... Y entonces, pues ya terminamos de lo que tenemos que hacer, lo checamos, vimos nuestros errores y dijimos, mira, aquí se pudo más para acá, aquí se pudo... ¡Ah, no hables! ¡Ah, no hables! ¡Ah, no hables! ¡Ah, no hables! ¡Me lo juro! Y entonces ya al final dijimos, lo vamos a borrar entre los dos, lo borramos entre los dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pregúntame a mí de una vez a mí. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Sí, se lo damos, se lo damos como vuelo. Se lo damos como vuelo. ¿Pero qué opinas de esa experiencia? Yo creo que está bien que uno se autoanalice para mejorar. Para mejorar, muy bonito. Eso es bueno. ¿Te has grabado? Muy válido. ¿Yo me he grabado? O sea, todo el tiempo, me estoy grabando. ¡Ay! ¡No voy a hacer una película, cabrón! A eso me dedico. Tiene unos guardaditos, así de, ah, no, aquí me rifé. Y luego ya estás en el baño y... ¿No? ¿Y te usas a ti mismo? ¿Cómo no? ¡Qué bien lo hice! ¡Ay! ¡Qué bueno soy! ¿Sabes qué? Todo eso. A mí siempre me ha dado miedo el tema de que no se borre, se guarde. Es que hoy por hoy es muy peor. Ay, yo vi en tu What's cosas peores ahora. ¡Cállate, güey! ¿Sabes qué? Bueno, a ver. Güey, pero tú te grabas sin luz, no se ve nada. No, porque te van a cancelar, cabrón. No, no es cierto. Con una cámara, conectar cables a la televisión. O sea, la conectas a la televisión, o ya ni cables necesitas. Y en real time. O sea, sin que se grabe, güey. Pero te ves en la tele y dices, ah. ¡Muy bien! ¡O sea! ¡Vamos! ¡Ah! O sea, como un espejo de motel. Como espejo de motel, pero con la televisión. Pero se ve más grande todo. Sin que se grabe. Sí, pero la tele tiene que estar como que volteando, el espejo está... ...a sacar tiro. Bueno, ok. Bueno, por eso. Bien contestado, avalado por... Sí, en blanco y negro sería. ¡Paul! ¡Paul! Sí, amigo, estoy listo, perdón. A ver. A mí échame una leve, no seas culero. Planeta. A ver, aquí queremos la verdad y queremos que expliques cómo fue. No, no, nada más la avienta. Estás muy nalga para molestar. A ver, ¿cuál es el lugar más extraño en el que te has dado un jalón de orejas? ¿En dónde te has dado un ataque de amor propio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Ves qué mal pensado? Yo también estaba... ¿Viste qué mal pensado? A mí me estaba preocupadísimo. ¿Vos así? Preocupadísimo por la respuesta. Mira, me quería así. ¡Pepe! ¿Qué te pasa, Pepe? Me quería así, mira. ¡Ataque el amor propio! Un jalón. No te... Palabra correcta. ¿Cómo que le voy a preguntar eso? Si no la quieres... ¿Cómo llegamos a esto? A ver. Es que está muy light la pregunta, güey. No. ¿Más light, güey? ¿Dónde me la he jalado así? El lugar más raro, más raro. Güey, me la he jalado aquí en los camerinos. No, pero tú eres más... Estás más enfermo, güey. ¿Dónde? No, estás más enfermo. No, ¿sabes dónde fue? Pero ahí sí tuve relación íntima amorosa. Ok, ¿dónde? No, Dios me va a castigar. ¡Está bien! A mí está bien. Ese sí estuvo muy... En la primera comunión. No. En la primera comunión, dices... Han ido al desierto de los leones. Sí. Sí. Las catacumbas... Bueno, no son catacumbas. Sí, sí, sí. El túnel que está abajo de la iglesia. Sí. Donde te metes... Ahí. Pues era como un lunes o martes. No había nadie. Y no había nadie. Entonces acá saqué la lamparita del celular. Normal. ¿Nada? Súper común, güey. No te apures. Las catacumbas. Es el... Bueno, no son catacumbas. Es el sótano. Pero ibas... O sea, me refiero... Ahí que te encontraste a alguien... No seas... Pues es que no mames. No mames. Con lamparita. A ver qué toca, güey. Así de... Ah, ya sé con qué fue. La de afilador. Fíjate, abajo donde era un convento, arriba... Este es tan chulado. No, ahí tengo... ¿Cómo ves, querido amigo? Pues más o menos, porque la pregunta era otra. Ajá. Ah, la pregunta era el autoamor. El autoamor. Yo quise meterle aquí un poquito más de... Pero no, güey. Pues lo más raro, ¿dónde? En un coche. Bueno, lo de aquí del camerino. Grotesco. Grotesco. Güey, ahí vamos todos a sentarnos a participar contigo, ¿no, mames? No vuelvo a entrar a tu camerino, güey. No, bueno, en esto no. En tu coche. Aquí puede ser en el baño. ¿Y en tu coche? Nunca me la he jalado en el coche, güey. Bueno, es increíble en el coche. Está bien. Bueno, entonces... Bueno, contestó bien, contestó bien. Ya contestó, sí, ya contestó. Contestó bien. Este güey no tiene moral, ya lo saben. Cállate el hocico, güey. Permítame o te expulso. Llevas todos los... Te avientas, te das por la nariz, ¿eh? No es... Va. Eh, Jan. Jin, Jin, Jin. Jin, Jin, Jin. Un día vi... No, no. Venga. Estoy listo. Dile a Jin, a Jin. O sea, güey, Jin. Por eso es Jin. Ya es Jin. Ok, dice... Ah, muy bonito. Ah, muy tierno. ¿Cuánto mide tu miembro? ¿Cómo chupas el miembro? No se vale copiarme. ¿Cómo chupas el miembro? No. ¿Cuánto mide? Tú vienes de raza. Ah, ¿para qué? Ah, se va. Ah, está revirando. Deseñenle al público. Está revirando. Bien, es válido. Jin, es que ya todo el mundo lo sabe. En pulgadas. Los 19 de siempre. Ah, mira, el promedio del mexicano aquí, no hemos dicho los datos del japonés, del francés, que la... Por ahí, 14, 15, 16, es lo que dice la información. No, mexicano, 14. Yo 19 y mi chamaca lo respalda. Ah. Bueno, a ver, ¿le entra completo a esta boca? ¿Cómo dices, negro? Hoy, eres un naco. Y si no, la pared os mando todo propio así de... Guau. Yo, yo creo que 19, creo que 19, estás echando... Estás exagerando. Estás echando dos, ¿no? Si un día les mando foto con regla y todo... Va, órale. Va. Se cae en el hocico todo. Sí, órale. Entre nosotros, ¿no? Pero yo en Alfredo Arame, güey. Yo no tengo pedo. Pero el nuevo... ¿Quién eres tú, güey? El nuevo Arame. Ok. Bueno. Bueno, a ver, síguele. Hasta a mi amigo Osvaldo se la mando, si quiere. Ya se la palomeamos. Se la palomeamos. Y la pregunta también, ¿cómo no? Vámonos. Ok. Ahí te va, hermano. Bueno, a ver, mi hermano. Todo puede ser usado en mi contra en estos momentos. Si lo sabes. No, están bien enfermos los que la escribieron. Ya sé, güey. Pepito, ¿qué? ¿Qué tal? Mira, les digo dos que no voy a preguntar, pero digo, ¿qué tal? ¿Qué tal este? ¿Cuántas drogas has probado? ¿Cuáles son? No la voy a hacer porque aquí nadie... ¿Cuántas o cuáles? ...ha fumado ni se ha metido nada. Ah, nada. ¿Cuántas o cuáles? No, por eso decía. No, pero espérame. ¿Has tenido sexo en alguien? Ah, yo pensé que era esa. ¿La quieres? Sí, la tomo. Bueno, ok. Entonces, ¿la quieres contestar? O si la pasas al nene. A ver, ¿cuál era la otra opción? La otra era... No, no, otra. Por ejemplo, ¿qué es lo más descarado que has hecho para obtener sexo? Les voy a hablar de drogas, miren. Siéntense, niños. Siéntense, niños. ¿Cuántas o cuáles? ¿Cuántas? ¿Cuántas y cuáles? ¿Cuáles? Como que quieres decir las dos cosas. No, fíjate que no tantas, ¿eh? Ok. ¿En una noche? Ay, ¿cómo no? Dice la señora. Cuatro. Cuatro. Oye, las que te has metido por el culo también pueden tener. Ah, ocho. Es normal. Eres rockstar, güey. Bueno. ¿Qué quieren? Es parte del proceso. ¿Cuánto? Que ya lo dijo muy bien. Contestó honesto. Muy bonito. Y no se las eché, güey. Oh, qué. Aquí por lo menos una tercia de reinas. Sí sudaron, ¿eh? Claro, soy tu amigo. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. Muah.